Muy buenas noches, afición azul, bienvenidos a este su programa emelexista.com Nos encontramos una vez más aquí para compartir sobre nuestro amado equipo el Club Sport MLE Buenas noches, buenos días, buenas tardes, en donde sea que estén viendo nuestro programa Son bienvenidos aquí a emelexista.com, ya ustedes conocen la mecánica Aquí abajo está el casillero de los comentarios para que ustedes escriban sus valiosos comentarios Y podamos hacer de este un espacio interactivo en donde la voz del hincha es escuchada Mi nombre es Humberto Ramírez Estrella y les doy la bienvenida para interactuar Una vez que ha culminado el partido entre clubes Sport MLE y millonarios de Colombia Por la explosión azul 2022 Hemos tenido un partido muy interesante En donde nos interesa, por supuesto, conocer sus valiosas opiniones Vamos a leer algunas de las opiniones de la gente que se conecte Muy bien, y vamos a revisarlo con todos ustedes Aquí está ya la gente conectada en nuestra transmisión el día de hoy Muchísimas gracias a esa fiel afición que cada uno de los partidos Y está siempre pendiente de nuestras transmisiones Para interactuar y, por supuesto, estar aquí una vez más Brindando su valioso punto de vista Emelec presentó su plantilla ante su afición Con un preámbulo muy polémico, como siempre, como es habitual Siempre Emelec despierta pasiones en sus hinchas Y despierta también las pasiones contrarias en los sufridores Y la verdad que fue muy difícil Porque en el contexto de la pandemia que estamos atravesando Obviamente se puso en riesgo el hecho de que pueda acudir la afición al Estadio Capuel Llegó incluso a estar en tela de duda que vaya a ser posible que haya público Lo cual, pues una vez más, en menos de seis meses Me parece por tercera ocasión A Emelec le toca hacer respetar sus derechos ante un COE Que por una parte declara una cosa ante Emelec Y que, bueno, en otros partidos Digamos el caso de la selección ecuatoriana de fútbol No le debemos aplicar lo mismo, ¿no? Vemos a muchos periodistas rasgarse las vestiduras Que alguien piensa en los niños Y que, pues prácticamente Quieren siempre asumir una postura de atacar a Emelec De quererlo volver el villano Y realmente es desagradable Porque cuando lo mismo lo hace la selección ecuatoriana No los vemos actuar Y es ahí cuando podemos darnos cuenta De cuánta gente sufridora hay pendiente De cada cosa que hace Emelec Que se Emelec lanza la camiseta Que se Emelec hace la explosión azul Ya, por favor Bueno, y otra cosa También queremos ver qué opinan todos ustedes Pues al respecto De el nuevo uniforme del Club Sport Emelec Que también está Da para muchos de qué opinar Pues ya sabemos Ahora nos auspicia Bet 593 Que tiene detrás el respaldo De lotería nacional Que tiene 134 años de vida institucional Ya salió a la venta la camiseta El día de ayer Ya gran parte de los aficionados Pues se han hecho con su uniforme Falta mucha gente todavía Ya los primeros que pudieron La compraron ayer Y el día de hoy Pues ya pudimos conocer un poco A los refuerzos De nuestro amado equipo Con el afán de disputar los torneos Que tenemos por delante Ya sea la Liga Pro La Copa Ecuador Y por supuesto La Copa Libertadores En la que participaremos Como Ecuador 2 Al haber quedado vicecampeones En el torneo anterior Así que para nosotros es clave Interactuar con todos ustedes Vamos a revisar algunos de los Algunos de los comentarios De la gente que está acá Hey, hello Diana Anait López Cepoli Se ya extrañaba esta transmisión Quiero decir mucho Muchísimas gracias Diana, bienvenida Este espacio está dedicado Para todos ustedes Así que tome el micrófono Escriba en los comentarios Que estamos precisamente para eso Estamos aquí para interactuar Con los hinchas A ver, ¿qué dice por acá? Hola, ¿cómo estás? Nos dice Andrés Sierra Muy bien, muy bien Andrés Contento con ese 1-0 Fue pues un golazo De Dixon Arroyo En el trayecto se va desviando En uno de los defensas De Millonarios Pero hay que darle mérito También por la fortaleza Que le puso al remate Y que era importante Ganar el día de hoy ¿Qué más nos dice por acá? Andy Manuel Armán Sagranda Dice Buenas noches azules La tiene medida Todos contra Emelec Emelec no necesita ser ídolo Para ser grande Sino hacer Emelec mismo Saludos desde el barrio Letamendi En la ciudad de Guayaquil Muchísimas gracias Andy Precisamente me he enterado De esta lamentable noticia Que han habido aficionados Que una vez terminado el encuentro Han ingresado a la cancha Para pedirle fotos Para pedirle camiseta A los jugadores Pero tenemos que respetarnos No podemos permitir Que esto ocurra Esto realmente No es el proceder Adecuado Y realmente nosotros Realmente nosotros Condenamos este Este comportamiento Pues Como dice Andy Nos puede traer sanciones En realidad no En realidad me parece que Deberían Deberían haberme dio Un poquito más Entiendo la emoción Entiendo Todo lo que significa Para nosotros Emelec Eso es Eso es algo Que no debemos dejar De De emocionarnos Por ver a nuestros jugadores Pero lamentablemente Pues existen Sanciones de por medio Es Es un Es un grave error Que los hinchas No hayan medido Las consecuencias Esperemos que esto No pase a mayores Y en el caso De que llegue a hacerlo Pues que tendremos Que aprender Que estos comportamientos No están bien Por eso se supone Que como sociedad Hemos dejado A un lado Las mallas Que estaban Alrededor de los estadios Porque Porque no es un zoológico Porque no No somos animales Porque Tenemos que aprender Del primer mundo A comportarnos Como seres civilizados Porque para eso Existen reglas Y existen sanciones Y existen sanciones No vaya a ser Que a este paso Que vamos a tener Que retroceder Y volver a colocar Rejas Mayas Como que es un zoológico Como que son Animales No No es lo correcto Los jugadores Pueden que estén ahí Para todo hay protocolo Para cada cosa Hay un lugar Y está mal Si hay hinchas Que han Procedido a ingresar Al terreno de juego Vamos a revisar Algunas de las opiniones En las redes sociales El periodista Santiago Bucaram Dice Muy interesante Presentación de Melek Escogió un duro Un duro rival Y destacó Se vio fluido Con balón Presionando alto Y muy intenso Para jugar 4-2-3-1 Y 4-4-2 Como sistemas Bien Zapata Jason Chalá Dixon Pitón Y para ver Como Quiroga Se acomoda Con el resto Claro Quiroga Tuvo una Claro oportunidad Que lamentablemente No aprovechó Bien Zapata Bueno Agradable 1-0 Es el comentario De este periodista Muy bien Por acá tenemos Alguna Una jugada Por ahí Que se dio Con Dixon Arroyo Que se están Quejando también Algunos de los Hinchas De Millonarios En sus redes sociales Por cierto Vamos a Hacer una Pausa Para Mencionar Algo importante Que nos llamó Mucho la atención Y lo pudimos ver En nuestro perfil De Twitter Los invitamos A seguirnos Nuestro usuario Es Arroba MLEGweb Y si no Conocen Cómo llegar Ustedes En Google Escriben MLEGweb 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 Y cuando escriban MLEGweb 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 Lo hemos compartido En nuestra Cuenta de Twitter Y también Lo subimos En nuestra Cuenta de Instagram Es que muchos Aficionados Colombianos Durante la Transmisión Del partido Que fue Pues Difundido A través De la cadena Star Plus Que es parte De Disney Recordemos Que Disney Absorbió Lo que anteriormente Era Fox Fox Tenía Fox Sports También adquirió A ESPN Y ahora Esta cadena Es la que va a transmitir También los partidos De la Liga Pro En este 2022 Así que ellos Se hicieron con Los derechos De los partidos Tanto oficiales Como en este caso Las presentaciones De los equipos Y obviamente Los aficionados En Colombia También pudieron Disfrutarlo A través de Esta plataforma Digital Star Plus Y pues Nos llamó mucho La atención Y nos da gusto Nos da alegría Ver que muchos De ellos Hayan escrito Elogios Hacia nuestro estadio Pues recordemos Que Millonarios Un equipo tan grande No tiene un estadio propio Lo comparten Con el Santa Fe De Bogotá Y ellos escribieron Estos comentarios Que dice El estadio de Melec Es muy lindo Ese estadio de Melec Que envidia Que bonito Que es el estadio de Melec Severo Ese estadio de Melec Algún día Millonarios Tendrá uno propio Bueno Y la verdad Que da mucho gusto Esto vale la pena Destacarlo Y vale la pena Valorar Lo que tiene Nuestro equipo Por acá tenemos Algunas Otras opiniones Algunas personas Por ahí Extrañan a Barceló Aquí hay algunas De las imágenes De la fiesta Que se encendió En el estadio Que las vamos a subir También en nuestra cuenta De Instagram En donde pueden ver Contenido muy bueno Que siempre tenemos Relacionado De nuestro equipo Esperamos que le den Un vistazo Acá también Tenemos estos reportajes De nuestro amigo Ronald Pim Que es un reportero Que está contribuyendo Mucho con nuestro sitio web Este fue el reportaje Del día Del lanzamiento De la camiseta A pesar de la lluvia Se hizo presente La afición Del cuadro millonario Estuvimos también Cubriendo el evento Del lanzamiento De la camiseta Gracias a Sebastián Báez Que realizó Una excelente Cobertura Y ustedes pudieron Disfrutarla En nuestra cuenta De Instagram Por eso Siempre les hacemos Acuerdo Que ustedes tienen Que entrar a Mlexista.com Y tienen que seguirnos En todas nuestras Redes sociales Porque dependiendo De la practicidad Dependiendo De las facilidades Que ofrece Cada plataforma Nosotros vamos A hacer uso De ellas Así que Siempre lo mejor Es que ustedes Entren a Google De esta manera Escriben Mlex Web Y ahí ustedes Van a encontrarnos Con facilidad Aquí está El segundo resultado Es Mlexista.com Sin ningún problema Ustedes van a poder Ingresar A nuestra página web En donde van a encontrar También todos los botones De nuestras redes sociales Porque Tenemos que aprovechar Estas plataformas Para estar Siempre informados Y unidos Los azules Aquí arribita Están Todos los botones Que tienen que ver Con nuestras redes sociales Háganme caso No lo van a lamentar Es muy importante Que estemos siempre Unidos e informados Los azules Así que a través De nuestras redes sociales Ustedes siempre Van a estar al día A través de nuestro sitio web Ustedes van a poder Leer las noticias Con lujo de detalles En las redes sociales Siempre ponemos Pequeños clips Pequeños momentos Pero si usted Es una persona Que quiere conocer Todos los pormenores No deje de visitar Nuestro sitio web En donde están Nuestras editoriales Con todos los detalles ¿Qué más nos dice Por acá? Diana Anaí López A mí la verdad La verdad a mí me gusta Volvemos con la piel De siempre Azul y plomo Que son nuestros colores Bueno sí A mí también me gusta mucho El uniforme de Meleque Por cierto Valga la pena Lo revisemos Ahora que estamos Navegando un poquito El sitio web Melexista Vean ustedes Aquí tenemos La camiseta Titular La camiseta De visitante La camiseta Ahora en lugar De una banda Tiene un trueno Que a mí me parece Algo aplausible Que haya creatividad Cada año Yo la verdad Respeto mucho Las opiniones De algunos de ustedes Hay gente que dice No siempre Tiene que estar la banda La banda puede ir Y puede volver Si un año no está Vuelve al siguiente Si no ¿Dónde está el chiste De ser coleccionista? Entonces tendríamos Un copia y pega Todos los años Yo colecciono Camisetas de Meleque Tengo chompas Tengo todo tipo De artículos Lo que más he podido Realmente Desde que Trabajo Y puedo pagarme Lo que yo Lo que yo compro Realmente Desde ahí He podido coleccionar Desde mis 18 años Para acá Muchas camisetas Del club Sport Meleque Y realmente Lo ideal Es que cada camiseta Sea diferente No puede ser La misma camiseta Idéntica Cada año Es absurdo Es ridículo Que alguien piense De esa manera Si alguien Este año Quiso ser un trueno Está bien Es que eso va a ser Diferente El próximo año Lo mejor vuelva El año pasado Tuvimos la banda gris Un año tuvimos Un azul más oscuro Otro año En el 2018 La camiseta titular Fue celeste Y la camiseta Visitante Fue la azul marino Es bueno Que esté cambiando Constantemente Al menos Opino yo Puedo estar equivocado Y obviamente Ustedes Pueden darme No la razón Aquí en el casillero De comentarios Pero yo considero Que cada camiseta Tiene que tener Algo distintivo Para que Incluso Uno Cuando vuelva A verla Después de 10 años Dice Ah mira Esa fue la camiseta Del 2022 Ya con esa camiseta Y logramos tal cosa Que esperemos Que obviamente Eso es lo que le da Siempre un valor A cada camiseta Porque La camiseta del 2006 Por ejemplo No quedamos campeones Es una camiseta De las más feas Porque incluso La banda Estaba cortada Debajo del auspiciante Pero la gente Recuerda con mucho cariño Esa camiseta Porque ese año Estuvimos muy cerca De quedar campeones Y con un presupuesto bajo Así que Siempre es importante Cada camiseta Tiene su historia De las camisetas Adidas Que han habido Me parece que Una de las más bonitas Fue La que Lanzaron en el 2017 Que quedamos campeón Con esa dupla Del Cuco Angulo Y Ayrton Preciado Pero siempre es importante Que Estemos Innovando De manera constante Por detrás Tiene estos Números En estilo 3D Que me parecen Llamativos Acá está la foto De la camiseta De visitante Perdón Y por acá Tienen los Los videos En donde Pues analizamos Ya de cerca Ya la textura De la camiseta Este video Gracias a Sebastián Báez Le mandamos Un gran saludo Para él Para su papá Luis Báez Que ustedes lo recuerdan Siempre De nuestras transmisiones Un gran amigo De nuestra plataforma Mlexista.com Así que aquí está Este es un video Que está publicado En nuestra cuenta De Instagram Y el artículo Con todos los detalles Del diseño De los elementos De la tela De todo lo que Ustedes quieran saber Está escrito Aquí En nuestro Artículo De Mlexista Punto com Muy bien Vamos a revisar Que más dice La gente Por acá En los comentarios Ronald Vélez Saltos Dice Saludos Ñaño No pasa nada Con rescalos Pero no queda Más que apoyar Al equipo Amor por los colores Y no por los jugadores Ni técnico Ni dirigente Muy bien Un abrazo grande Para nuestro Gran amigo Cachete Para Ronald Vélez Saltos Un abrazo Para él Y toda su familia Muy cierto Lo que dice Si aquí Realmente El apoyo Es incondicional Por los colores Al que se ponga Mañana la camiseta Lo vamos a alentar Ya sea Dirigente Ya sea Jugador Ya sea Cuerpo técnico Por cierto Hablando de cuerpo técnico El mayor de los éxitos Para el profesor Oscar Bagui Que hasta el año pasado Fue jugador De Melek Logró cuatro títulos Con la camiseta millonaria Y ahora en esta nueva etapa Pues se integra Al cuerpo técnico De Ismael Rescalvo Jonathan Hatiba Dice Saludos desde New Jersey Charlotte Morante Saludos y bendiciones A toda la hinchada azul Andy Manuel Dice Melek debe practicar definición Quedándose por lo menos Una hora más En los entrenamientos En Samanes Fue una buena idea Escoger a un rival Rápido y exigente Espero que toda esa preparación Sirva para el inicio De la liga pro Y la copa Comebó Libertadores de América 2022 Con el aditamento especial Que la final única Será en el estadio De Los Pavos Wow Si muy bien Fernando Dan Dice Me hubiese gustado Con el patrocinio De Red Bull Bueno Shirley Terán Dice Saludos a afición azul Toda camiseta Melek es hermosa No importa lo que digan Los demás Cuando la elabora Bueno Armand López Dice Buenas noches Saludos desde Daule Muy bien Que dice por acá Estuardo Cabrera Emocionante ver un espectáculo Propio de un equipo grande Felicitaciones y los mejores augurios Para esta temporada de la liga pro Y copa libertadores Siempre eléctrico Muy bien Gracias Estuardo Danes Domínguez Manda saludos César Aurea Carlos Rivera Cristian Ríos Steven Ferrari Oscar Marcelo García Andy nos dice 442 Haganle llegar este comentario Esmael Rescalvo De que esta es la alineación Que debe poner definitivamente Porque si sigue con sus experimentos No llegaremos a ningún lado Bueno Mira tú Acá están algunas fotos De los aficionados Que se han tomado Con los jugadores En la salida del estadio Este me parece Un comportamiento Adecuado Seguir los protocolos En tal caso Esperar a los jugadores A la salida Pero que pena Para los que se metieron A la cancha Bien Aquí está Otro aficionado Que también nos manda su foto Desde el estadio Capwell Muy chévere Toda la gente que quiera Enviarnos su foto Nos pueden escribir A nuestro correo Emlexista Arroba Gmail Envíenos su foto O síganos en Instagram Y aquí por interno Nos pueden enviar Su fotografía Con su familia Cómo vivieron la explosión azul Con quién la vieron Y por supuesto Para nosotros Es siempre un gusto Publicar las fotos De los aficionados millonarios Así que ya saben En nuestra cuenta de Instagram Van a encontrar Este casillero De mensajes En donde nos pueden mandar Por interno Su foto Y nos mandan Obviamente Los nombres Desde qué ciudad Si están en Miami Si están en Nueva York Si están en Madrid Si están en Si están en Daule En Babaoyo En Quito En Porto Viejo En Manta En Chone En las Islas Galápagos No importa Mándenos ustedes siempre El nombre El nombre suyo El nombre de la familia Y por qué no También en qué ciudad Está usted alentando Al equipo millonario Bueno amigos Con esto Nos vamos a despedir No vamos a hacer demasiado largo El programa Les agradecemos Por su valiosa sintonía Mi nombre es Humberto Ramírez Estrella Les recordamos Que es muy importante Que ustedes Compartan esta publicación Que ustedes se suscriban En nuestras redes sociales Que le den me gusta A este video Y que obviamente No dejen de poner Su comentario Porque realmente Eso es lo más importante Para que El algoritmo De las redes sociales De cualquier plataforma En la que usted Este viendo este video Porque lo vamos a subir En Facebook Lo vamos a subir En Instagram Lo vamos a subir En Youtube Siempre La interacción De los aficionados Es la clave Así que va a ser Importantísimo Que usted No se quede Solamente viendo El contenido Sino que también Usted coja Y le de me gusta Comparta Etiquete a alguien más Porque así Hacemos llegar El mensaje De unión Información Que es el lema De emelexista.com Y tenemos Una nueva temporada Para brindarle el apoyo A nuestro equipo El año pasado Se nos escapó el título Pero el aliento Por el equipo Es eterno Es para toda la vida Esta camiseta Estos colores Esto es Para toda la vida Así que inicia Una nueva temporada En donde nosotros Vamos a darle Todo el apoyo Porque queremos Verlo campeón Otra vez Muchísimas gracias A todos ustedes Esto es Emelexista.com Soy Humberto Ramírez Estrella Y nos vemos En una próxima oportunidad Chao, chao